¿Cómo le va a conversar a usted? ¿Cómo anda? Bien, bueno, como que nos va a faltar algo a partir de ahora. Ley Bases terminó de lo que venimos hablando desde diciembre, más o menos. Es como que sentimos un vacío. No sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, nosotros venimos desde el 20 de diciembre. Yo trabajé hasta el 24, después el 26 volví y regresé el 31. Pero no, el 30 regresé. Y después volví el 2 y no paramos hasta ahora. La verdad que fue un debate casi de 50 horas y un poco más también, en definitiva, pero que, si bien es cierto, ahora hicimos 14 o 15 horas, pero llevamos 31 de la anterior y eso hace que, más allá del debate, que es a 35 de una hora, creo que nosotros hemos trabajado sin parar prácticamente seis meses, pero ellos dicen, y esto quiero aclarar a la sociedad, ellos tienen una prueba, una ley, una ley tiene un objeto y un tema. Este tenía 300 temas. Tenían temas de mucha trascendencia, de los cuales bajamos bastante y, en definitiva, creo que 60 temas. O sea, es como si usted aprobara 60 leyes. Por eso es que hay que clarificar esto, porque por ahí la sociedad dice, una ley no es buena aprobada. Claro que una ley son 30 artículos, 20 artículos. Lo dijo Pichetta, yo no lo digo yo, dijo el pueblo Pichetta. 30 artículos, 40 artículos se puede discutir y analizar correctamente. Pero 500 o 600 artículos realmente no lo juro, es lo que pasa. Pero bueno. ¿Estás satisfecho, Aguirre, con la ley que salió? No estoy satisfecho. ¿Por qué? Es más, yo me obtuve en uno de los casos, porque el tema del blanqueo realmente a mí me daña mucho y nos daña a la sociedad mucho, porque el blanqueo es el dinero que se viene de la oscuridad o de vacía impositiva, lo cual hasta te diría, bueno, es hasta aceptable. Pero y lo que viene del narcotráfico, y de lo que viene de la trata, y de lo que viene de la alerta de armas, y de lo que viene del sicariato, y lo que viene, es decir, que todos los hechos delictivos más oscuros vienen de la plata de ahí, porque ¿quién paga 5, 10 mil, 15 mil o 100 mil dólares? Son los que vienen de esos lugares, nadie va a tener bajo su cámara 100 mil dólares, y si lo tiene, por lo cual puede, es posible, cuanto menos están cometiendo una infracción, que todos los ciudadanos que tienen esa plata pagan impuestos, sin embargo, esto no paga absolutamente nada, hasta 100 mil dólares de ahí. La verdad que eso no me mencionó. Aguirre, cuando usted hizo esta misma objeción en la primera vez que debatieron en Recinto Ley Bases, creo que el expert le habría dicho que usted confunde lo que es blanqueo con lavado. Sí, exacto, exacto, él dice eso, pero significaba lo mismo. Blanqueo y lavado es lo mismo. A ver, vamos a la cuestión común de la gente. Usted tiene una camisa blanca y blanquea cuando lo saca la mancha, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. Y cuando, entonces, el lavado y el blanqueo son sinónimos en cuanto, si bien es cierto, no son sinónimos en cuanto al concepto de palabra, pero sí significaba lo mismo. Entonces, él me dijo eso, y yo me reí porque él sabe perfectamente que está mintiendo, que no es cierto lo que está diciendo. Por lo menos nosotros no es cierto lo que está diciendo. Entonces, esto fue lo que a mí me molestó bastante. Después hay muchas cosas que, por supuesto, que no me gustaron, pero que acompañé lo que no puedo acompañar en ningún hecho ilícito, porque eso nos afecta muchísimo como sociedad. Y además de eso, prejuicia muy fuerte a la economía, y fundamentalmente daña a aquellas personas que están aportando normalmente, y que va, imagínese que usted tiene un dinero en el banco, saca el banco y quiere comprar una casa. Yo me voy con otro dinero que saco de la oscuridad, sea de donde venga, y esa plata yo puedo comprar también una casa. Y eso va a generar un problema porque en lugar de usted que vino el dinero del banco, de su trabajo, de donde venga, resulta que yo vengo de la oscuridad, lo puedo sacar un poco más y esa casa es mía. Es decir, erosiona la confianza de la sociedad. Por eso es que no comparto. Bueno, diputado, más allá de esto, la pregunta que nos hacemos hoy para los oyentes es, ¿qué esperamos para el segundo semestre? Con esta ley ya tan solicitada por el gobierno, más allá de algunos límites, todo bueno, ¿qué esperan los legisladores en la segunda mitad de este año, desde el primer año de gestión del presidente de mi ley? Primero, esta ley va a quedar seguramente, seguramente, porque él va a buscar conflictos, él va a buscar temas que va a mandar al Congreso para hacerle cargo al Congreso de la falta de gestión de él y de la falta de concretar lo que él pretende. Entonces va a tratar de traer otras leyes. Ahora, hay muchas leyes que nosotros debemos tratar. Presenté hace tres o cuatro meses, cinco por ahí, un proyecto relacionado a la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias. Presenté un proyecto de que aquellos objetos secuestrados de las agresiones mafiosas y que estén ligados con el delito, puedan ser rematados al año de secuestrarse, y no esperar diez años, quince años, que van a terminar las cosas y objetos desaparecen. Ahora tengo conocimiento que la ministra va a presentar un código penal nuevo, lo cual yo comparto. Nosotros tenemos un código penal muy viejo, porque tenemos que trabajar muy fuerte en este tema, porque esa filosofía que tenía el derecho penal es del siglo XIX-XX, digamos. Nosotros hoy tenemos un sistema nuevo que es el sistema funcionalista, que es el mejor sistema que existe en el mundo. Lo emplearon a la lucha contra la mafia, allá por el año 1940, lo emplea Alemania, Alemania lleva a Alemania lleva a Roxin y a Koch, que son dos grandes autores, fueron mis profesores en la Facultad de Granidad, yo tuve un posgrado con ellos, lo llevan a Alemania para la lucha contra el terrorismo, y dio muchos resultados, porque vos agarrás la cabeza, vos lo tomás al responsable directo de la cosa con ese sistema. Con el que tenemos ahora es el autor material, y realmente eso no es suficiente. No es para la lucha contra este crimen organizado, que bueno, que... Me quedé con algo que dijo recién, que ahora lo que... O sea, la expectativa que usted tiene para lo que resta de este año es que el presidente siga mandando leyes al Congreso para, de esta manera, culpar a los legisladores de la falta de resultados en su gestión. Es decir, ¿usted no cree que ahora, tras la aprobación de la ley bases, va a empezar a dar resultados positivos la gestión de mi ley? Yo no creo tanto en eso, porque la conducta de él, y la empresa seria que puede venir a Argentina, necesita una seguridad jurídica, necesita que realmente tenga legitimidad una norma, y eso no se produce de un día para otro. La confianza en las normas y la legitimidad que vos le podés dar en las normas, se da en el tiempo, por eso yo estoy convencido que es lo que está haciendo todos estos conflictos que genera, porque él realmente genera mucho conflicto. Cuando más pelea, pareciera que está mejor, lo cual es un error gravísimo, porque vos no podés vivir en el conflicto. Llévalo a tu casa, llévalo en la casa de la familia, y te vas a dar cuenta. Si vos en la familia viví en conflicto, y lógicamente no vas a avanzar en nada, porque el conflicto te atrae. Entonces es lo que va a hacer ahora esto. ¿Por qué? Porque él está trabajando con un criterio electoralista, y quiere llegar al 25 para decir, bueno, ahora sí yo puedo ganar los diputados y senadores en las provincias que se eligen, y puedo tener la mayoría como así, y quien le diga, y después hace lo que quiere. Aprobar lo que le interesa, hace lo que se le ocurre. O sea, que usted lo vea un mi ley bastante más estratega políticamente de lo que se muestra antipolítico. Sin ninguna duda, además, conservador que nadie más allá de su pensamiento liberal, lo cual también es falso, porque el liberalismo no es como él piensa del liberalismo. El liberalismo es otra cosa, y fundamentalmente el liberalismo clásico donde realmente se respeta al que piensa distinto, se respeta al que hace las cosas distintas, pero que genera riqueza para el país, o para el lugar donde uno está. Es bastante disonante usted, Aguirre, en relación a sus colegas correligionarios radicales que parecen ser un poco más benévolos con la mirada que tienen de mi ley. Mire, cada uno, usted sabe que está así, cada uno mira con el interés que tiene en la vista. Si yo tengo un interés que me acompañe, que me lleve, que me haga tal cosa, lógicamente voy a ser más benévolo como usted mismo lo está diciendo, pero yo estoy diciendo lo que es objetivamente y lo que es una realidad que es fundamentalmente del Congreso, porque acá se ve, la realidad del Congreso hoy es distinta a lo que era el kirchnerismo el año pasado. El kirchnerismo hacía lo que se le ocurría porque tenía el número para hacer lo que quería. Ellos llevaban las normas que querían, y este no lo hace, y no lo hace porque no tiene, pero el daño que viene, en la hipótesis, y como están trabajando ellos, van a llegar a esa situación y va a ser lo mismo que el kirchnerismo, vaya a los extremos, y van a hacer lo que a ellos le interesa y le va a hacer lo que quieren, y aquello que piensan distinto ya ve el resultado, lo está mostrando él, no es que yo sea malo ni pienso distinto a lo que pueda pensar mi corregionario. Sí, Aguirre, más allá de lo que usted está planteando, bueno, su pesimismo respecto a los próximos seis meses y a lo que resta la gestión de mi ley, a ver, si mi ley consigue un buen resultado electoral el año que viene en gran medida significa que la oposición, la dialoguista y la oposición crítica no han hecho un buen trabajo, ni ustedes ni los kirchneristas. No, no, porque nosotros venimos con un resabio, la gente nos carga a nosotros, fundamentalmente a los radicales, lo que hacen en el 2000 nosotros hemos hecho, pero no nos recarga tanto al kirchnerismo. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que mi ley quiere es que lo votante de la Unión Cívica Radical y fundamentalmente con ese pensamiento, con un criterio donde el Estado debe existir, pero no apoderarse de las cosas, como pensamos nosotros, el Estado tiene que dar las condiciones para que venga a invertir la gente y no para con ese criterio que se tenía antes donde el papá Estado me resolvía todos los problemas. Hoy, ese Estado es el que mi ley está atacando, pero no quiere decir que él no tenga un pensamiento distinto con respecto al Estado y va a usar el Estado como tal, como él lo piensa. Él dice, voy a luchar contra el Estado y voy a hacer un topo, primero era un león y después va a hacer un topo. Mañana puede hacer un, no sé, un reptilo, no sé qué cosa va a hacer, pero lo que él está pensando es decir que lo que él quiere es que crea su propio Estado, su propio pensamiento y dentro de ese propio Estado que él piensa en su cabeza, quiere llevarlo, lógicamente, a que el NEL 25 logre el tiempo que necesita. Aguirre, gracias, muy amable, como siempre. No, por favor, hasta luego. Bueno, el diputado Manuel Aguirre, primero hablando un poquito de lo que fue la aprobación finalmente de Ley Bases y después su mirada política, dice, mi ley va a generar conflicto permanente en esto que queda del año, camino al 2025, en eso se fortalece porque su objetivo es avanzar en mayorías legislativas. Si uno toma como parámetro lo que significa hoy el voto de confianza en las encuestas por la forma en la que es mi ley y sí, le conviene seguir en conflicto. 8.31, Teres. Nos vamos a ir a la pausa, qué expectativas tenés para el segundo semestre es la pregunta que hoy te hacemos. Le voy a mandar un beso enorme a Ramonita de Paraje Campo Grande. Ellos nos escuchan, únicamente escuchan el ETA.